¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu Tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu Tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi Tacatá! ¡Que empieces la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el Tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Súbame el volumen de Tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Romando esa pieza! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el Tacatá! ¡Ahora digo! ¡Ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tú bla 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 ¡Que sea Tacatá! ¡Que qué basta ya! Despierta el muchacho llegó el Tacatá ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! ¡Te veo atacado y bien sofocado! ¡Escribiendo cosita desesperada! ¡Invente una cosa nueva alhajado! ¡Tacatá! ¡TacatáFo! ¡Dale mamacita con tu tacatá, ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi Tacatá! ¡Que empieces la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el Tacatá! Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Sube con el volumen de ta-ka-ta Mogue tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, 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 ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el ta-ka-ta